Ya está por la piedra Ya está por la piedra Si tú estás todos los días Que en YouTube voy buscando vídeos de Lucía la Piedra Eres una mierda Hijo de la gran puta Es normal que a la tu pierda Y cabrón, ¿por qué no entrenas? Estos pseudo-rappers me dan mucha pena Al final va a ser mi cena Tu sentencia a pena de muerte O muerte por pena Sí, la pena me da Que te tiren las ventanas y las griten tus colegas Es la muestra de lo tóxico que hay en esta escena Si la pienso yo soy guión deficiente No la pienso, no pido comida siempre Les pedís comida teniendo el alimento que ha comido en frente No hables de comida Que no has comido caliente en tu vida, caraculo Y vosotros sois dos gitanos Pero el valle arrepentido se le ha metido el valle rabudo ¿Qué me estás contando, hermano? Yo soy de un suicida Estás hablando tú aquí de comida La comida, hermano, no está por los suicidas La comida se come sin dinero aunque esté podrida ¡Sí! Si hablamos de suicida yo sí me podía matar Ya que la locura es permanente solo pa' pensar Aunque no consiga un plato, puta ofrezco la mitad ¡Sí! Entonces no ofrecen nada ¡Última! Pero es de las dades que tienes cena ¿Sí? Tú eres la pena del panorama Porque dices lo que tienes pero no lo que les queda ¡Sí!